El Perro Poroso, en vivo desde Berkish, California A la va con papá, con compa Edgar Y vendele por ahí un tema neito, composición Mi compa Carrillo, compa Kevin, eso dice en el negocio Échale, compa Novi, compa Dani, suena y dice Ando en el negocio traficando Mi gente en las que me he respaldado Con los grandes ando trabajando Metiendo kilos pa'l otro lado Siempre he sido un hombre desconfiado Por eso me super traigo a un lado Porque en ese negocio que ando No falta quien quiera verme abajo Es mejor Andar siempre bien armado Muy discreto Sin creerse tanto Ser humilde y siempre respetan los tratos No olvidarse de quien te dio la mano Y así suena Puro Imperio Poderoso, viejo A punto de unirse el barco No niego, he tenido tropezones Se aprende mucho de los errores Mis metas las logro con acciones Por eso es que ando entre los mejores Porque tengo huevos y mucho talento Para ser Derecho entre los chuecos Los jefes lo saben Por eso hay respeto Bastantes ganancias Y son las que les dejo Música 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 Gracias.